Siendo las 9 menos 10 de la noche en todo el país, ahora contamos con la presencia del vocalista y tecladista principal de la banda Royal. Muy buenas noches Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Primero que nada felicitarlos porque la verdad me gustó mucho el show. Bueno, gracias. Me gustan mucho las influencias que tienen como banda. De hecho, la guitarra me hizo acordar mucho la Red Special de Brian May. Sí, sí. Me gustó mucho esta influencia que tienen así de, por ejemplo, la primera etapa de Queen, cosa que se agradece. Pero bueno, contanos un poco cómo fue que arrancó este proyecto, cuándo fue que se juntaron y dijeron vamos a hacer esto. Bueno, en realidad hubo dos etapas. Una primera etapa que fue hace como más de 10 años, donde habíamos armado esta misma banda. Después por diferentes motivos la banda se separó y la retomamos a finales del año pasado. Retomamos los temas viejos que teníamos de esa época, a los cuales le sumamos temas nuevos. Y empezamos a grabar. Ahora estamos en proceso de grabación de un EP, de un demo, EP, previo a lo que va a ser el primer disco. Y bueno, después vinieron las fechas y así se fue dando todo, ¿no? O sea que recién ahora están terminando de armar lo que sería el primer disco de la banda. En realidad estamos armando un EP, que lo estamos grabando en el estudio que tiene en su casa el bajista, previo a lo que va a ser el primer disco. Que todavía no lo estamos haciendo, pero va a ser lo que deja después. Digamos, es un prólogo esto lo que están haciendo. Claro, es un prólogo o un prefacio del primer disco. Por ejemplo, el tema este, Luna Medieval, que me gustó mucho la melodía que hiciste en el piano. ¿Ese tema es de la primera etapa? No, este tema al revés, es de los últimos. ¿Ah, es de los nuevos? Sí, es uno nuevo que directamente lo hicimos este mismo año, lo compuse yo este mismo año. Y bueno, lo grabamos, de hecho lo subimos en YouTube, lo pueden encontrar, Royal, Luna Medieval. Y es un tema que tiene influencias renacentistas, medievales, en la melodía, en el estilo. Mucho estilo así, bien épico, ¿viste? Claro. Épico, sinfónico. Claro, y de hecho por eso, viste que tenemos algunos temas en inglés y otros en español. Sí. Bueno, de hecho este, de alguna manera lo hice en español, a propósito, porque tiene mucho de lo que era el estilo de la música renacentista española, del siglo XV y XVI. Está bien, está bueno. Ese tipo de temas. Está bueno, está bueno. Entonces, a la hora de componer, vos sos el principal que compone las letras, es una cosa que van haciendo entre todos, ¿cómo es? Las letras, la mayoría, sí, son mías, salvo hay una del baterista, del tema Cosas sin Respuesta, después las otras las hice yo. Bien. Y la música, sí, más o menos la mitad lo hice yo, después la otra mitad hay temas del guitarrista, hay uno del baterista también. Bueno, bien, bien, bien. Entonces ya son versátiles a la hora de componer, así que tienen una buena variedad. Sí. Próximas fechas, ¿tienen pactadas ya? No pactadas, pero la idea es hacer una a fin de año, para el mes de diciembre, como para despedir el año. Más que nada no estamos haciendo tan seguido porque queremos terminar lo que estamos grabando, ¿sí? Entonces como para concentrarnos en eso estamos haciendo las fechas más espaciadamente. Bueno, bien ahí, bien ahí. Que se tomen su tiempo para poder terminar con este prólogo, con este prefacio de disco. Así es. Pero bueno. Bien, Gabriel, para ir cerrando, repetinos las redes sociales de la banda, así los podemos ir buscando. Bueno, el Instagram es royalmusicaoficial, royal.musica.oficial. Bien. Tuvimos que poner todo eso porque ya había otros parecidos. Ya mucho, el copyright, ¿viste cómo es el copyright? Y bueno, es royal oficial en el caso de Facebook y después en YouTube nos pueden encontrar por Royal Luna Medieval, que es el tema que tenemos publicado. En los próximos meses vamos a subir los restantes temas del EP. Bueno, buenísimo, Gabriel, muchas gracias por la nota. Bueno, gracias a ustedes. Así que bueno, espero que la próxima vuelvan a aparecer para presentar el disco completo y bueno. Esperamos eso, sí. Así que bueno, ahora seguimos con más música en Vitos Argentinos mientras esperamos a Retro Rock.